hola qué tal un saludo cordial a todos los que nos ven en este vídeo y el día de hoy les traigo lo que es dos temas educación y videojuegos y ustedes se preguntarán cómo que educación y videojuegos como ustedes leerán aquí en el título del vídeo pues claro hoy vamos a probar o reaccionar a una versión de minecraft orientada a la educación minecraft education edition entonces toda la información con respecto a esta edición de minecraft en su página etcétera 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 cómo descargarlos los requisitos para instalarlo y todo se los dejo aquí en la descripción este vídeo simplemente va a ser como explorar más bien lo que trae este videojuego para que conozcamos todos y pues animen o también puedan sugerir a sus alumnos que vayan y chequen la versión de minecraft education edition bien comenzamos bueno pues ya estamos dentro del juego algo que se me olvidó comentarles es que cuando instalan es normal con una aplicación descargan ustedes le dan ejecutar le sale el asistente de instalación le damos siguiente aceptamos términos siguiente hasta finalizar y se nos creará el icono en el escritorio nosotros lo podemos ejecutar al ejecutar por primera vez nos pedirá que iniciamos sesión con nuestra cuenta de microsoft pero que sea una cuenta educativa sin embargo si no tenemos una cuenta educativa pues podemos simplemente probar lo que es el juego cerramos la ventanita y está la opción de probar el juego en un costado en un lado y entonces vamos a darle a jugar bien ahora sí chicos una vez que terminó la instalación podemos observar esta pequeña ventana podemos iniciar sesión pero nosotros vamos a jugar tomar una clase de muestra perfecto comenzar clase ajustes de bloquear el juego bueno aquí programador vamos a cambiar este es el favorito por decir así confirmamos perfecto perfecto comenzar clase iniciamos ahora código de inteligencia para hacer el bien una aldea para combatir un incendio programa de agentes o asistente de escritura de código para recorrer el bosque y recopilar datos ok perfecto muy bien y le damos crear mundo iniciamos vamos a que cargue ya estamos en el juego perfecto y aquí están que nos dicen w es adelante es volver izquierda derecha es saltar con inventario perfecto y la mira ahí está delante hazme clic derecho perfecto clic derecho a ver qué nos tienes que decir bienvenido al centro de investigación aquí aprenderás a usar la inteligencia artificial y a programar para prevenir incendios tu primera tarea es escribir código para abrir esta puerta ok presionase para empezar a escribir el código perfecto perfecto voy a cerrar aquí y ya pescamos c este es el constructor de código ok que se supone que sale está cargando iniciando tutorial perfecto perfecto dice abre la puerta aceptar abre la puerta al iniciar queremos abrir por todo jalamos sencillo es un juego para niños me imagino ok ahora dice habla con el ingeniero por aquí está hasta aquí ingeniero muy bien este es el agente puedes programar a la gente como hiciste es con el portón programa de la gente para que avance tres pasos y se detenga en el marcador de una c para empezar a escribir código ok lo mismo repetimos el mismo proceso este es el agente ok tenemos que avanzar tres pasos pues hasta el tutorial me llama mucho la atención y está para como inicios de programación o sea y pues está combinando varios temas está la parte de programación inteligencia artificial y pues oí algo sobre ambiental porque estás ayudando o sea es algo del medio ambiente prevenir incendio si ok dice al iniciar agente desplazarse ok dijeron tres tres pasos tres pasos si y bueno damos ok ching ching perfecto vamos acá y vamos con el investigador habla con ingeniero bueno me dice ingeniero pero este es un investigador necesita recopilar datos sobre los materiales inflamables que pueden representar un riesgo de incendio programa a la gente para que avance cuatro espacios hacia la maleza seca y luego analice ese grande para recopilar los datos perfecto pues vamos a hacerlo c me imagino que porque es un tutorial de prueba pues tarda un poquito en cargar ciertos recursos pero bastante bien o sea aquí está avanzar si y analizar dice agente analiza ok ok al iniciar la gente pues tiene que caminar obviamente cuantos pasos cuatro pasos cuatro pasos hacia adelante y después analizar bien luego busque y habla con el técnico a lo alto de la torre me imagino que es por aquí ok y aquí hay una escalera dice presiona W para subir una ok ok correcto subimos ok llegamos ahí está aquí el técnico ajá habla del técnico de la torre muy bien clic derecho mira más allá de la orilla del edificio y verás el laberinto de entrenamiento de la gente no te preocupes no puedes caer elige el botón de una ruta a continuación escribe el código para mover a la gente por el laberinto y asegurarse que llegue hacia la maleza seca y analice vamos a elegir ruta corta obviamente bien vamos a sumarnos y aquí está la ruta corta perfecto tiene que avanzar 1 2 3 4 5 6 hacia adelante luego girar o doblar no se como sea 1 y avanzar después 1 y 2 luego volver a girar si hacia la izquierda y avanzar 1 2 3 4 y ahí cortar la maleza destruimos no se bueno vamos a ver vamos bien vamos bien vamos aprendiendo a programar bien y ok 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 al iniciar pues el agente tiene que caminar obviamente ahí le pusimos cuanto tiene que avanzar tiene que avanzar 6 luego aquí esta es la opción girar pero vamos a girar hacia la derecha si esa es la derecha luego avanzo 2 o sea que voy a volver a avanzar hacia delante 2 aquí ya giramos eh agente vuelve a girar esta vez si hacia la izquierda y avanza 1 2 3 hacia delante 4 perfecto perfecto analizar vamos a ver que hace gira perfecto ah perfecto baja la escalera y busca al director bueno creo que por aquí se baja centro de incendios ok bajamos perfecto y vamos al investigador ahí está director vamos a ver acá bien vamos director de investigación hola teacher bueno dice enseñar a la gente predecir los riesgos de incendio es nuestra mejor herramienta de prevención dirígete al interior y él especializa en inteligencia artificial te ayudará a entrenar a la gente perfecto muy bien vamos a ir adelante ya me abrió la puerta muy bien oh ok aquí sale el especialista esta computadora te ayudará a enseñar a la gente cuáles son las plantas que representan un riesgo de incendio mira las imágenes en el monitor si una planta se ve amarilla y seca es un riesgo de incendio por lo que deberás presionar el botón sí si una planta es verde y saludable y no si es un riesgo de incendio por lo que deberás presionar el botón no entendimos sí presionamos sí si una planta es verde y saludable y no si es un riesgo de incendio perfecto y ahí está aquí la imagen riesgo de incendio perfecto 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 como era presionar el botón ah clic derecho perfecto perfecto sí ahí 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 este riesgo de incendio sí es planta seca aquí va perfecto planta verde, riesgo de incendio no y obviamente planta seca, si misión completada, perfecto habla con el científico me dicen ahora, vamos con el científico hola para prevenir incendios correctamente la gente deberá quitar las plantas peligrosas de la zona, vamos a poner a prueba nuestro entrenamiento, programa a la gente para destruir todas las plantas que representan un riesgo de incendio cierra la entrancha y empieza a escribir código, ok, bueno pues como he visto paso a paso está muy bien hecho este tutorial o sea, está divertido de hecho hasta para mi y pues lo veo muy muy entretenido bueno y hasta aquí vamos a dejar este pequeño video, pueden consultar toda la información en la página aquí abajo les estaré dejando para que ustedes vayan y lo revisen si les gustó el video no olviden darle like suscríbanse pues digamos vamos a ir subiendo poco a poco contenidos en varias temáticas ¿no? por ejemplo ya subí área de tecnología diferentes cosas rollos entre educación tecnología y medio ambiente y entretenimiento porque no cuatro temáticas en este canal así que nos vemos les dejo mis redes sociales y hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!